No sé si ustedes, Periódico Central, fueron invitados, pero hoy hubo una rueda de prensa a la que no fue invitado muchos medios de comunicación, entre ellos Diario Cambio. Si no te invitaron Cambio, pues tampoco invitaron a Central. En el que el presidente de la Canadivey o Canadévi, o la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, hizo de reversa a Canadévi, Canadé, de reversa a Canadévi, y dice que no, que él se equivocó. Ya sabíamos que eso iba a suceder. Que no eran 200 millones para los uniformes gratis. ¿Cuánto era? Nada más 159.7 millones. Pues a mí como no me invitaron, pues no la voy a publicar. No manches, ese es Mr. Bean. Es Mr. Bean. Bueno, esa es la rueda de prensa donde se anunció los uniformes. Y dice que es falso, porque cada uniforme tendrá un costo de 170 pesos masiva. A costo de producción. Es decir, bueno, pues es que le mandaron hacer 851 mil uniformes. A mí como no me invitaron, no la voy a llevar. Oye, 810 mil. Si tú vas a la tienda, pues sí te lo dejan en 180 pesos. Pero si mandas a hacer un millón de uniformes, pues te lo tienen que dejar muchísimo más barato. Por ley de oferta y demanda, sí es doble. Claro. Oye, pero no tendría que estar incluso más barato que a esos 170 pesos. Ah, ya nada nos gusta. Digo. Pues qué. Yo creo que le quiero. ¿Por qué no lo quieres? ¿Qué le quieres? ¿Qué le quieres? No, es que Rafael debió haberle comprado a Canadevi los chingados uniformes mañana, que es el buen fin. Tal vez le tocaba. Ah, pero ¿sabes qué? No, si las pantallas las compró en el buen fin y ve de qué tamañito fueron, no, mejor no. Pobre de mi pobre, eh. Oye, como que sí le andan viendo la cara de chino ya muy seguido. No, 159.7 millones de pesos, dice entonces que cada uniforme tendrá un costo de 170 pesos masiva, es decir, 197 pesos. Nada del sobrecosto de 37% que medios de comunicación habíamos reportado. A ver, espérate, ¿van a costar 196 pesos? 197 pesos ya con IVA, dice este presidente. ¿Y cuestan 180 en el mercado? En el mercado cuestan 180 pesos. ¿Ya con IVA? Según yo. El Sol de Puebla sacó una foto donde sacaron un uniforme y decía que costaba 259 pesos, pero a mí lo que me han reportado padres de familia es que si tú vas a Almacén de Rodríguez, cuesta 180 pesos. Y por último para... Pero aún así está más caro, ¿no? ¿Qué? ¿Se lo están dejando ir más caro? No, se lo están dejando en 170. Se lo están dejando en 170. Masiva. Pero cuando tú vas a Almacén de Rodríguez no pides tu factura, tú lo pagas en 180 pesos, Selene. No le quieras buscar chichis a las hormigas, por Dios. Ya, ah, pues se lo dieron más caro, más caro. No, Selene, se lo están dando a 170. Pero si tú vas a Almacén de Rodríguez y pides tu uniforme, te lo cobran en 180 pesos más IVA. ¿Y el precio? El precio es lo de menos. O sea, ¿cómo? O sea, ¿me estás diciendo que Almacén de Rodríguez vende sus artículos sin IVA? Sí. ¿Hasta que tú pides el IVA? Ahora, Jackson. Claro. ¿De dónde? ¿De dónde vas a ir a comprar tus chandritas? No es cierto. Mañana va a ir a comprar su uniforme. Ay, pues que se vaya a meter al centro en el Buen Fin ella sola porque nadie va a ir con ella. A ver, a ver, doctor. A ver. Si, por ejemplo, yo voy a Sara a comprar mi uniforme único. A ver, Sara es Sara. No, estamos hablando solo de Almacén de Rodríguez. En Sara no venden el uniforme. Sí, güey. Vas a ir a Sara a comprarte un uniforme único. Hoy vengo a Mango. Se nota que no es mamá, Selene. O sea, si voy a vos a comprar mi uniforme único. No, bueno, pues si voy a cualquier tienda a comprarte. En el Benegildo Oseña hacen uno su misura. No, mames. Yo a mi hijo, yo cuando tengo un hijo, ¿sabes a dónde voy a llevar a que compre su uniforme? A Escapino. Para que cuando llegue a su escuela les diga a todos. Ay, su burbia. Mamá, me da su burbia, Selene. Para que les digan todos. Los ambulantes de las 5 de mayo. Miren, vulgares, mi uniforme es de Escapino. Por eso, yo voy a... Me imagino, Seña, son su misura. O sea, tú ya llevas a tu chamaco y te hacen la bebida. En su misura, claro, enseña. Que sea un pinche chamaquito que llegue con su uniforme de Seña. Y yo voy a llevar a la mía a Carolina Herrera a comprar su uniforme único. Claro, a Burberry. En Burberry. Los uniformes. Y bien baratos. Mejor que la oferta esta que es. Sí, según Selene, en Sara puedes comprar el uniforme único. Sí, sí, sí. Y además, por ahí te compras ya un abrigo ahora que viene el invierno, pero que también traiga aquí el logotipo del gobierno Moreno. A ver, a ver. Las acciones que transforman. A ver, si yo voy a Sara a comprarme una blusa, ¿me la venden sin IVA? Sara es Sara, Selene, entiende. Estamos hablando de todos los negocios que hay alrededor de Almacenes Rodríguez. Sé que nunca has ido a comprar un uniforme, Selene. Nunca he ido. A ver, espérate. Si yo voy al centro y veo esta linda blusita. Sí. ¿No? Sí. Y me dicen, cuesta 140. Sí. Y tú dices, pero quiero factura. Ah, ok, le voy a cobrar el IVA. Le voy a cobrar el IVA. Ahora ya. No, hombre. En algunas tiendas sí. Claro que sí. Ya te venden el IVA. Están ustedes. Está loca. Están acá ido al centro de Puebla a comprar su uniforme. Y más a las Mercedes Rodríguez te dicen. ¿Y el precio? El precio es lo de menos. Claro. Cerramos el programa de hoy. De cobrarle los spots a estos de los Rodríguez. Ya me dice alguien, el IVA es de 170 pesos, son 27.2. Si lo sumas, son 197.2. Así es. Solo como dato. Sí. Sí, te entiendo eso, amiga Ana Jennifer. Muchas gracias. Pero no entiendo, o sea, lo que no entiendo es que almacenes Rodríguez. Este lo venden el mango. A ver, Celente. Te venda sin IVA. A ver, Celente. O sea, eso es. Porque en todos los negocios, o sea, que no son Angelópolis, que no es todo eso. A todos los negocios donde tú llegas y dices, ah, pero quiero la factura. Te dicen, no, pues le cobro el IVA. Bueno, a veces. No es cierto. Bueno, si yo voy a Periódico Central y compro un banner y le digo, bueno, pero quiero mi factura. Seguramente quien administra Periódico Central me va a decir, ah, pero le ponemos el IVA. Así sucede en algunas tiendas. Así sucede en todo tipo de negocios. Pero sí sucede en muchas tiendas. A ver, a veces hasta. ¿Quién sabe qué tomo eso? Es que solo compren Zara. Incluso como, a ver, tú. Oigan, Zara es muy barato. Claro, sí. Zara es muy barato. En ocasiones, porque pues a veces pasa que ahorras mucho dinero y te cae, tienes dinero en efectivo y dices a la imprenta, oye, pero es que ahora tengo dinero en efectivo. Ah, no te preocupes, no te voy a dar factura. No te voy a dar factura. Ah, bueno. O sea, en este mundo, pues todo el mundo quiere ahorrarse el IVA. Por algo le dicen el dinero sin factura. ¿Y dónde dice el IVA, por Dios? Es que esta semana que trabaja para el IVA. Y además está como. ¿Cómo? Si le hubiéramos dicho que el martes. No, no, ¿saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? No, no, no vas a ir mañana. No, mañana no. Igual vamos de otra semana. Pero voy a ir el lunes o el martes a Almacenes Rodríguez y voy a investigar eso del IVA. Porque no creo que Almacenes Rodríguez te ande regalando el IVA así como así. Así como así. Yo lo que sugeriría es que fueras mañana a Sara y preguntaras por el informe único. Y vieras cuánto cuesta. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Cuidado con el buen film. Somos bien revolucionarios. Recuerden que el SAT ahí está. No, que nuestro presidente.